Producción de Chicoca presenta Una vez más a su artista exclusiva Alma Solari Agua Machuquina Corazón No, pues no sé qué pasará No, pues no sé qué pasará Hoy que tengo quince años Si no volverás a ser niña El tiempo no se detiene Hoy que tengo quince años Quiero volver a ser niña El tiempo no se detiene Nostalgia A veces siento nostalgia Nostalgia A veces siento nostalgia Quiero volver a ser niña Quiero vivir sin problemas Extraño estos momentos Quiero volver a ser niña Quiero vivir sin problemas Extraño estos momentos A veces siento nostalgia Tengo ganas de llorar Pensar que pasa el tiempo Y nunca volverá Nostalgia de quinceañera Son los éxitos de Producción de Chicoca Son los éxitos de Producción de Chicoca Quiero volver a ser niña Quiero vivir sin problemas Quiero vivir sin problemas Quiero vivir sin problemas Extraño estos momentos Quiero volver a ser niña Que me regalen muñecas Extraño estos momentos Mi niño se va alejando Como espuma en el agua Los problemas van llegando Problemas de adolescente Mi niño se va alejando Como espuma en el agua Los problemas van llegando Problemas de adolescente Vamos a bailar Vamos a gozar Con el requinto de Chicoca Emilio Doicochea Vamos a bailar Vamos a gozar Esa buendecita Así Y ahora Vamos a hacer un bonito Pero bien bonito Cha sa 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 Ra sa sa Alma solar y para ti Cha sa sa Ra sa sa Alma solar y para ti ni